Selecta, hoy solo respiramos, Selecta, hoy todo es colorado, como una bandera. Tigo, Selecta contigo, la red oficial de la Selecta. Tigo, presentó República de Corea vs. El Salvador en la gira asiática de la Selecta. Tigo, presentó República de Corea vs. El Salvador en la gira asiática de la Selecta. Tengo un gráfico precisamente para Centroamérica. Vamos a tratar de ponerlo en pantalla antes de irnos a la...